Hola, mi nombre es Anderson y estoy en El Gran Fans. Hola, soy Anderson y estoy en El Gran Fans. No, no sé. Mi nombre es Anderson Velasco y a través del programa El Gran Fans Se la oportunidad de que mostrara mi gusto musical o mi preferencia musical por Rayitoi. Estoy por una parte de Arran Rock, una canción que yo ya he escuchado que se llama Sexo. No es precisamente tan sensual, o sea, no es venga y vamos a fornicar. Lo que ellos quisieron mostrar al mundo es el sexy trip. Con el cual yo de pronto me siento identificado. El primer contacto acá en Bogotá fue en un evento que se hizo en el parque Simón Bolívar. Se hizo un evento grandísimo. Ellos estaban en tarima y pues yo súper emocionado. Fue como venga la foto, pero así detrás de la barda. Creo que el mayor apoyo que les puedo dar es hacer una solicitud de una canción a una emisora. Hacen una solicitud de una canción de un video como tal a una franja de videos nacional como la tienen ustedes, Canal 13. Me tuvieron en cuenta yo creo que por la cantidad de tweets que enviaba al día. Ellos yo creo que por eso se dieron cuenta y me se dio la oportunidad, me enviaron un mensaje, se los voy a leer. Dice mi bro, gracias de verdad por todo este apoyo que nos has dado siempre. Ya sabes que tienes tus amigos acá. Si se da la oportunidad de conocerlos face to face, de, no sé, tomarnos algo, ir a alguna parte, muy bacano, muy bacano sería. Hay que llevarlos a cabo, está a lo común, vámonos de chorro de quevedo, vámonos al chorro de quevedo allá y la parchamos allá a ver si la gente del chorro de quevedo escucha y lo que escucha la parcha bien. ¡Suscríbete!